No sé en qué momento me perdí, pero yo ya no volví a ser yo y eso me come por dentro Hoy a punto de mandar ya todo a la mierda, me quiero marchar antes de que pierda Todo en un mal tiro, la droga es mi celda, intento escapar, ya rompí la cuerda Tengo a gente que me quiere y no sé quererla, eso a mí me duele, mi mente está enferma Vaya vida que elegimos, brother, cargo con la culpa y eso es lo que más me jode Yo me hile del mundo para no perder la fe, por no echarle huevos al final me suicidé Ey, que le den por culo a todo man, antes de que pierda revienta este Big Darn One Sexto álbum solo, repeta esto puta, esto por amor con el rapper diviruta Antes de que pierda chico quemo, antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego, antes de que pierda vuelvo a ser yo Antes de que pierda chico quemo, antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego, antes de que pierda vuelvo a ser yo Para ti el amo, para mi el peor, yo no se cuidar lo que tengo alrededor Desde Kani he roto mil historias bonitas, niño es imposible que mi mierda no transmita Soy el darmo hijo de puta, habla el corazón y eso no hay quien lo discuta Chico voy de brote, quita de mi ruta, ruta, llegar aquí se pasan putas, putas Hoy se bien lo que esto cuesta, todo el chito al 13 si hace falta doblo apuesta Antes de que pierda todo porque perderé, la vida un casino y el final ya me lo se Mientras tanto escribo por el placer de partirlo, por sentir un rato todo esto hay que vivirlo No importa que pase chico has de pasar las fases, bienvenido al mundo ahora coge los mensajes Antes de que pierda chico quemo, antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego, antes de que pierda vuelvo a ser yo Antes de que pierda chico quemo, antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego, antes de que pierda vuelvo a ser yo Antes de que pierda otro álbum doblo nada, con mi hermano Sandy por el placer hoy de vernos Antes de que pierda otro darmo otra velada Si algo aprendí es a luchar desde el infierno Antes de que pierda otro álbum doble hornada Con mi hermano Senti por el placer hoy de vernos Antes de que pierda otro darmo otra velada Si algo aprendí es a luchar desde el infierno I love hip hop, hip hop, it's real hip hop music Always bringing you hot shit, fuck it, oh shit I love hip hop, hip hop, it's real hip hop music Always bringing you hot shit, fuck it, oh shit Antes de que pierda chico quemo Antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego Antes de que pierda vuelvo a ser yo Antes de que pierda chico quemo Antes de que pierda puro fuego Antes de que pierda mato el juego Antes de que pierda vuelvo a ser yo